La calle y la noche también son nuestras. Que viva la lucha de las mujeres. Estamos hasta el culo de canto machi lulo. Obreras y estudiantes, unidas y adelante. Yo sí te creo que en quien leo gobierno venimos luchadoras. Un bote, dos botes, machista el que no vote. Y si no, dice sí. Lo demás es violación. Estamos todas, faltan las asesinadas. Hay que quemar el sistema por machista y patriarca.